Bienvenidos a Jack Misterios. No tocar. Doña Anaya solía encargar que le hicieran un vestido nuevo para cada ocasión especial a la que era invitada. Al recibir el anuncio de una fiesta, tomó a su pequeña hija Maggie y fue con ella a la costurera. Era una niña de solo 5 años, no llamaba la atención en las fiestas, pero le gustaba mucho donde estaba, porque allí hacían los disfraces de las princesitas, y había muchos para elegir y mirar. Pronto la niña se dio cuenta de que no era tan divertido, pues tenía que estar mucho tiempo parada, mientras la calzaban por todos lados, probaban colores, le hacían dobladillos y todo lo que implica confeccionar un vestido de fiesta. Luego, no satisfecha con esto, tuvo que permanecer sentada durante mucho tiempo mientras trabajaban con su madre. Cuando la niña se aburrió, comenzó a curiosear y jugar por la tienda, sin prestar atención a los carteles de no tocar que estaban colocados por toda la tienda. La niña tocaba todo lo que encontraba a su paso, telas, hilos, mostradores, por cierto los carteles no le importaban porque no sabía leer. Así, por aburrimiento, entró en la historia de una de las largas historias de terror. Caminando encontró un depósito, el cual estaba muy escondido, para que nadie pudiera verlo, debido a muchos contenedores y artículos diversos. Como era pequeño, logró colarse entre los objetos cruzados, hasta llegar a unas cortinas que estaban frente a una puerta. Había muchas señales de prohibido el paso, pero como la niña no sabía leer, para ella eran simplemente señales sin sentido. Al entrar pudo ver muchos maniquíes de varios tamaños, algunos tenían los vestidos más hermosos que la niña había visto jamás. Uno de ellos fue el que inmediatamente llamó su atención, al ser del mismo tamaño que ella, tenía un conjunto fabuloso que seguramente le quedaría bien. En la zona nuevamente estaban los carteles que decían no tocar, pero nuevamente la niña solo pudo ignorarlos, y siendo curiosa como toda niña, con sus manos acarició la hermosa tela del vestidito, el cual tenía muchos colores hermosos, y era extremadamente suave al tacto, más suave que sus manitas. No solo la tela del vestido se veía hermosa, el vestido en sí era una obra de arte, y el maniquí era la imagen de una hermosa chica similar a ella, solo que ligeramente congelada. Maggie curiosa como estaba, tomó la muñeca de la mano, y justo en ese momento, los ojos cobraron vida, y una neblina oscura salió de su parte interna, siendo inhalada por la niña. No tuvo tiempo de pedir ayuda, su cuerpo comenzó a ponerse rígido, en muy poco tiempo el daño ya estaba hecho. Allí estaba Maggie Static en un rincón del almacén, se había convertido en un maniquí, uno más de la macabra colección de largas historias de terror. La buscaron durante mucho tiempo, durante meses, pero no pudieron encontrarla. La dueña del local estaba consciente de la terrible brujería que había en los maniquíes, pero tuvo miedo de ingresar al depósito y verificar si la niña era parte de la colección. El manuscrito de un loco Todavía recuerdo los días en los que tenía miedo de ver que estaba loco, me sobresaltó por la noche. Solía pedirle a Dios que me librara de la condenación de mi familia. Solo en la generación anterior a mí no se había visto ningún rastro de la maldición, por lo que temía por mi cordura. La locura era parte de mis genes, sabía que quienes me señalaban decían que estaba predestinado a ser un loco. Por la noche escuché voces que me recordaron que el piso de la casa familiar estaba manchado con la sangre de mi abuelo. El mismo había resultado herido al verse afectado por la locura. Finalmente sucedió, me di cuenta que estaba loco, esto no parecía algo que temer, no sé por qué me asustó antes. Así que me dirigí a mi propia versión de largas historias de terror. Pero nadie sabía de mi locura, logré engañarlos. Me hizo mucha gracia, pensar que mis amigos compartían conmigo, sin saber que el cuchillo que estaba afilando, solo quería hundirlo en el corazón. La vida fue muy buena conmigo. Heredé a mi familia, como era de esperar, tuve una gran fortuna, me dediqué a disfrutar, guardé muy escondido mi gran oprobio. Por supuesto, las autoridades que me dieron mi herencia ni siquiera imaginaron que estaban enriqueciendo a un loco. La inteligencia del loco lo superó a todos. Teniendo tanta riqueza, todos querían estar conmigo. Me halagaron, ante mí se rindió el más alto. Estos en lo alto de las ruinas me elogiaron y el mayor, me presentó a su hija, y el menor me mostró a su hermana. Eran cinco muy pobres. Cuando me casé con la chica, todos esbozaron una sonrisa triunfante, habían conectado con una gran fortuna. Por supuesto yo también me reí, pero fue pensar que ni siquiera se imaginaban, que se habían relacionado con un loco mental. Pero yo también, a pesar de mi astucia, fui víctima de un engaño, esa hermosa mujer hubiera preferido morir para casarse conmigo. Su corazón ya tenía dueño, se vio obligada a sacrificarse, en beneficio de su padre y hermanos. De esta manera se adentran en la trama de largas historias de terror. Ya se me habían olvidado los detalles, pero sé que era hermosa. La veo de noche en mi celda, donde viene a visitarme recién salida de su ataúd. La vi llorar durante casi doce meses, al principio no sabía por qué, pero al final lo descubrí. La bella con la que no quería casarse, amaba a otro hombre. Varias ideas se remolinaban en mi cerebro, eran pensamientos de un loco. Él no la odiaba, pero el hombre que ella amaba sí. Sentí pena por ella, era víctima de sus ambiciosos parientes. Ella era una mujer que no viviría mucho, sabía que cualquier descendencia que ella engendrara tendría una maldición dentro de ellos, transmitirían su locura. Eso decidió todo, tenía que matarla antes de que esto sucediera. Pasé bastante tiempo ideando el plan, tal vez la envenenaría, o tal vez la ahogaría, y consideraría quemarla también. La visión de la casa grande y lujosa en llamas y de mi esposa, la esposa del loco convertida en cenizas, fue hermosa para mí. Ella también me resultaba atractiva, la visión de un hombre ahorcado, incriminado por un crimen que no cometió. Loco me hizo muy inteligente, era divertido salirse con la mía siendo loco. Dejé todas estas ideas atrás, opté por un cuchillo. Fue un gran placer afilarlo, todos los días me cuidé de mantener un filo muy afilado y brillante. Con esta gran ventaja, imaginé la apertura que podría causar con un solo golpe. Como en muchas historias largas de terror, una voz en mi mente me dijo que había llegado el momento y me pusieron el cuchillo en la mano. Agarré el cuchillo afilado con firmeza, temblando de emoción, si llevaba a cabo lo que tanto había planeado, podría engañar a todos, el loco la mataría. Me levanté de la cama y me incliné sobre mi bella esposa, que estaba dormida. Su rostro no era visible debido a su cabello, se lo aparté y me di cuenta de que había estado llorando, todavía había rastros de lágrimas en su rostro. Eran rasgos hermosos, plácidos y serenos. Los miré y ella sonrió mientras dormía, y eso iluminó sus rasgos. Coloqué, tan suavemente como pude, mi mano sobre su hombro. Esto la sobresaltó, no estaba durmiendo tan profundamente como pensaba. Me incliné hacia adelante de nuevo y ella gritó y se despertó. Un solo movimiento de mi brazo y nunca más tendría que emitir un grito o un ruido. Pero me asusté y me eché atrás. Su mirada estaba fija en mí. No sé por qué, pero me intimidaron y asustaron, así que les gemí. Se puso de pie, todavía mirándome. Estaba temblando, tenía el cuchillo en la mano, pero no podía moverme. Se dirigió hacia la puerta. Cuando estuvo cerca de ella, se dio la vuelta y desvió la mirada de mi cara. Agarré el cuchillo afilado con firmeza, temblando de emoción. Si llevaba a cabo lo que tanto había planeado, podría engañar a todos, el loco la mataría. Me levanté de la cama y me incliné sobre mi bella esposa, que estaba dormida. Su rostro no era visible debido a su cabello. Se lo aparté y me di cuenta de que había estado llorando. Todavía había rastros de lágrimas en su rostro. Eran rasgos hermosos, plácidos y serenos. Los miré y ella sonrió mientras dormía, y eso iluminó sus rasgos. Coloqué, tan suavemente como pude, mi mano sobre su hombro. Esto la sobresaltó, no estaba durmiendo tan profundamente como pensaba. Me incliné hacia adelante de nuevo y ella gritó y se despertó. Un solo movimiento de mi brazo y nunca más tendría que emitir un grito o un ruido. Pero me asusté y me eché atrás. Su mirada estaba fija en mí. No sé por qué, pero me intimidaron y asustaron, así que les gemí. Se puso de pie, todavía mirándome. Estaba temblando, tenía el cuchillo en la mano, pero no podía moverme. Se dirigió hacia la puerta. Cuando estuvo cerca de ella, se dio la vuelta y desvió la mirada de mi cara. El hechizo ha terminado. Él salta hacia adelante y la agarra con fuerza. Gritando incontrolablemente, cayó al suelo. Podría haberla matado sin problema, pero toda la casa se había despertado. Escuché pasos en los escalones. Guardé la hoja en el cajón habitual, abrí la puerta y grité pidiendo ayuda. Vinieron, la levantaron y la pusieron en la cama. Ella persistió con disipado discernimiento durante algunas horas, y cuando recuperó la vitalidad, la vista y pudo hablar, su razón había degenerado y deliraba como una loca. Convocamos a diferentes médicos, hombres importantes que vinieron a mi casa en hermosos carruajes, con hermosos caballos y llamativos sirvientes. Estuvieron junto a su cama durante semanas. Celebraron varias reuniones médicas y se consultaron entre sí, hablando en voz baja y seria en otra habitación. Había un médico, el más inteligente y de mayor renombre, vino a hablar conmigo y me pidió que me preparara para lo peor. Me dijo que mi mujer estaba loca, para mí, para los locos. Ella se paró cerca de mí junto a una ventana abierta, mirándome directamente a la cara y poniendo una mano en mi hombro. Pensé que con un poco de fuerza, muy poca, podría haberlo tirado por la ventana, se caería a la calle. Me divirtió solo pensar en ello. Me detuvo el hecho de que tenía que guardar mi secreto, estaba en juego y lo dejé pasar. Unos días después me dijeron que tenía que ponerle algunas limitaciones, tenía que proporcionarle a alguien que la cuidara. Los engañé de nuevo, otra vez ganó el loco. Mi esposa falleció en menos de 24 horas. Mi suegro falleció detrás de ella, sus demás familiares lloraron levemente, sin ningún dolor real por la niña, que nunca fue tratada como un ser pensante. Todo esto alimentó mi alegría secreta, y me reí escondida por el pañuelo blanco que tenía sobre su rostro mientras íbamos a casa, hasta que las lágrimas brotaron de mis ojos. A pesar de haber logrado lo que me propuse y haberla matado, estaba impaciente y molesto, y reflexioné que no pasaría mucho tiempo antes de que se conociera mi secreto. No podía ocultar la alegría y el júbilo salvaje, que hervía dentro de mí y que cuando estaba solo, en casa, me hacía saltar y aplaudir, dando vueltas y vueltas en una danza frenética, y gritar muy fuerte. Cada vez que socializaba de alguna manera y veía a la gente ocuparse de sus asuntos, caminar por la ciudad o ir al teatro y disfrutar de conciertos y ver a otras personas bailar, sentía tanta alegría que me habría apresurado a hacerlo. Entre ellos y los habría despedazado miembro por miembro. Pero apreté los dientes, planté los pies en el suelo y me clavé las uñas afiladas en las manos. Puedo recordar, aunque es de las pocas cosas que puedo recordar, me pasa que la realidad se confunde con mis alucinaciones, y estoy muy ocupada, con tanto que hacer, habiendo venido siempre con tanta prisa, no tengo tiempo de separarnos entre ambos, por la extraña confusión en la que se mezclan. Otro recuerdo que me viene es el momento en que finalmente se reveló el secreto. Las miradas de pánico de la gente todavía me hacen reír. La sensación que tuve cuando se alejaron de mí, mientras golpeaba con mi puño cerrado sus caras pálidas y luego me alejaba como el viento, dejándolos gritando detrás. Cuando lo pienso, la fuerza de un gigante regresa a mí. Mira como esta barra de hierro se dobla con mis furiosos tirones. Lograría destruirlo como si fuera un palo, pero no es el único, detrás hay muchos otros, no sé el camino entre ellos, estaría perdido, e incluso si lo hiciera, sé que hay puertas de hierro ahí abajo que están bien cerradas. Saben que he sido un loco inteligente y están orgullosos de tenerme aquí para demostrárselo. Me gusta ser un personaje de historias largas de terror. Lograría destruirlo como si fuera un palo, pero no es el único, detrás hay muchos otros, no sé el camino entre ellos, estaría perdido, e incluso si lo hiciera, sé que hay puertas de hierro ahí abajo que están bien cerradas. Saben que he sido un loco inteligente y están orgullosos de tenerme aquí para demostrárselo. Me gusta ser un personaje de historias largas de terror. Percibamos, sí, me habían visto tal como era. Ese día, bien entrada la tarde, llegué a mi casa y allí estaba el más presuntuoso de los tres hermanos presuntuosos, quería verme. Me dijo que era un asunto urgente, lo recuerdo bien. Odiaba a ese hombre con todo el odio de un loco. Muchas veces mis dedos quisieron destrozarlo. Me dijeron que él estaba allí y rápidamente subí las escaleras. Como era una visita importante, ordené a las amas de llaves que se fueran. Era de noche y traté de quedarme sola con mi cuñado, nunca antes había sucedido. Al principio aparté cuidadosamente mis ojos de él, porque era consciente de lo que él ni siquiera podía pensar, y me gloriaba en ese conocimiento, que la luz de la locura brillaba en mis ojos como fuego. Nos sentamos en silencio durante unos minutos. Finalmente, dijo a dónde había ido. Mi nuevo libertinaje y algunos comentarios extraños hechos poco después de la muerte de su hermana fueron una ofensa a su memoria. Sumando a esto muchas otras circunstancias que al principio escaparon a su observación, terminó pensando que yo no la había tratado bien. Quería saber si tenía razón al decir esto. ¿Qué vestía? Ella había comprado un grado en la milicia con mi dinero. Él era el indicado, además, había conspirado para influir y conservar mi riqueza. Él había sido el principal instrumento para obligar a su hermana a casarse conmigo, y sabía muy bien que su corazón pertenecía al piadoso muchacho. Me giré y lo miré directamente a los ojos, ese uniforme era su degradación, no le dije nada. Al sentir mi mirada, su actitud cambió de repente. A pesar de que era valiente, su rostro se puso muy pálido y retrocedió en su silla. Acerqué el mío al de ella, y mientras reía, porque entonces estaba muy feliz, vi cómo se estremecía. Sentí que la locura crecía dentro de mí. Sentí miedo de mí mismo. Yo quería mucho a su hermana cuando él aún estaba vivo, le dije, mucho. Miró inquieto a todos lados, y noté cómo se agarraba al respaldo de la silla, pero ante esa muestra de preocupación no hice ningún comentario. ¿Eres un villano? Dije. Lo he descubierto. Descubrí sus trampas infernales contra mí, que su corazón estaba puesto en otro cuando la obligaste a casarse conmigo. Sé que sé. De repente lo puso de pie y se puso a la defensiva, obligándome a retroceder, mientras yo avanzaba para acercarme a él mientras hablaba. Comencé a gritar, sentí que la locura se arremolinaba dentro de mí, y los viejos espíritus susurraban y me tentaban a sacarle el corazón. Maldita sea, dije levantándome y lanzándome hacia él. La maté. Estoy loco. Yo terminaré contigo. Me alejé para evitar que me golpearan, en su susto, me había tirado una pequeña silla, y ahí nos fuimos a los golpes. Con mucho ruido, nos tiramos peleando al suelo y giramos sobre él. Fue una buena pelea, porque él era un hombre alto y fuerte que luchaba por su vida, y yo era un loco poderoso sediento de su destrucción. No había ninguna fuerza igual a la mía y tenía razón. Sí, la razón, incluso si estaba loco por las largas historias de terror. Casi había terminado con él, sentándome ahorcajada sobre él y con mis manos en su cuello, ya no podía respirar. Entonces la puerta se abrió con estrépito y una multitud corrió a través de ella, gritándose unos a otros para atrapar al loco. Mi secreto había sido descubierto y ahora solo luchaba por mi libertad. Estaba de pie cuando una mano me tocó, lanzándome entre los asaltantes y abriéndome paso con mi fuerte brazo. Tan pronto como llegué a la calle, con toda la velocidad que pude, huí, la gente se alejaba de mi loca carrera. Podía oírlos correr detrás de mí, así que aceleré. Se fue haciendo más débil en la distancia, hasta que finalmente desapareció por completo, pero seguí saltando a través de pantanos y arroyos, sobre cercas y muros. Lanzó unos aullidos bestiales, que solo podían ser escuchados por unas extrañas entidades que, desde cualquier lado, se dirigían hacia mí. Estos seres aumentaron este ruido, para apoyar al loco. Este sonido hacía agujeros en el viento, fui llevado en brazos de demonios que corrían con el viento, que atravesaban las orillas y los setos, y giraban y giraban a mi alrededor con un ruido y una velocidad que me hacía perder la cabeza. Finalmente algo me hizo caer al suelo y no supe más de mí. Al recuperar la conciencia, se encontraba en esta celda gris, recibiendo únicamente la visita de ella, quien con su figura inmóvil sigue parada en un rincón. Este es el final de una de las largas historias de terror más inquietantes. Si el video te gustó dale like y comparte.